El próximo martes, 14 de junio, no solo será un día decisivo para nuestra selección nacional, sino también para Luno. ¿Se acuerdan? El perrito que está retenido en un aeropuerto en España. Bueno, ese día podría definirse qué va a pasar con él. Luno era un perro feliz y amado por su dueña. Viajó de Costa Rica a Madrid en el mes de marzo y ahí inició su calvario. Luno quedó retenido en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, por no poseer un microchip que registra su información, requisito indispensable para países de Europa. Lo más triste para Andrea es que Luno quedó encerrado en una jaula en una de las bodegas del aeropuerto, donde pasó 20 días y después fue llevado a una perrera pública. Tengo pruebas para acreditar que efectivamente ella preguntó qué necesitaba el animal. A ella la remitieron a una agencia sanitaria para que hicieran todo el trámite del perrito. Le extendieron un certificado sanitario de que el perrito no tenía ninguna enfermedad, de que estaba bien y que ese era el requisito que necesitaba. Inclusive el certificado pone que se extiende ese certificado para hacer el viaje a España. Salió del aeropuerto con una herida en el cráneo, que la administración tampoco ha explicado hasta ahora por qué ha sido esa herida en el cráneo. Y además no nos han dado ningún informe veterinario de que esa herida se hubiera tratado. Pero ¿cuál sería el posible desenlazo del Luno en los próximos días? El Ministerio de Agricultura, que es el órgano responsable en España de esta gestión, tiene colgado en su propia web de información pública un vídeo en el que dice que la retención de los animales que llegan a España incumpliendo estos requisitos sanitarios, tienen que aislarse y estar en aislamiento tres meses. Si ellos mismos como órgano estatal, administrativo, informan que eso es la manera de proceder, aislamiento por tres meses, el 14 de junio Luno debería estar liberado. ¿Cuáles son las consecuencias que podría tener un animal al estar en las condiciones de Luno? La ansiedad por separación los puede llevar a una depresión, los puede llevar a una tristeza, donde dejan de comer, donde el sistema inmune se baja totalmente, donde dejan de hacer actividad física, donde los músculos se atrofian, porque no es lo mismo el comportamiento habitual del entorno habitual a que te tengan metido en una caja, en un kennedy. A nivel de comportamiento, a nivel de impacto canino, sí podría decirles que este perrito está sufriendo una etapa muy dolorosa por el periodo de ansiedad por separación, que esperemos que se culmine pronto. Bienestar Animal de España hace un llamado a todos los habitantes del mundo a pronunciarse y presionar a las autoridades para que Luno sea liberado lo antes posible. La gente que nos pueda ayudar y que pueda ayudar a Luno haga presión al Ministerio de Agricultura de España, es entrar en la página web y enviar solicitudes, que se cumpla ese propio vídeo que ellos promueven en la página, www.mapama.es, pero si se pone a lo mejor requisitos de entrada a animales vivos en España, seguramente el link salta directamente. Le informó Mónica Hidalgo, Noticias Telediario.